Vamos a continuar con nosotros aquí en Música Press y ya tengo a mi lado la primera invitada de esta semana. Es una amiga, es cantante, es madre y por eso está esta semana en nuestro programa inaugurando lo que es el Día de las Madres porque desde ya nosotros celebramos todos el mes completo. Bienvenida desde New York, Jessica Medina. Saludos, muy bien, ¿cómo estás, Millian? Muy bien, contenta de recibirte nuevamente, ya eres de la casa, has estado en varias ocasiones en el programa, de una forma u otra. Sí, sí, muy feliz de ser parte de Música Press, gracias por invitarme. Háblanos un poco de tu más reciente sencillo que estás dedicando a las Madres del Mundo. Háblanos un poco, ¿cómo te surge la iniciativa de dedicar esta canción a las Madres? Sí, te cuento, es una cosa muy chistosa porque yo estaba en casa tratando de componer una canción y a cada rato, yo tengo dos niños, tengo una nena de ocho años y un niño de cuatro. En ese entonces ya eso hace como tal vez dos años que le escribí la canción y estaba tratando de enfocarme y mi hijo cada rato venía y me decía, mami, necesito esto, mami. Y lo otro, ¿sabes cómo es? Que siempre cuando uno está ocupada es en el momento donde vienen a pedirle algo. Entonces, yo me sentí un poquito frustrada y yo dije, ay, mami necesito un descanso, mami necesito un tiempo para mí también. Y entonces ahí me puse como a improvisar un poquito y dije, ¿sabes qué? Voy a, esa misma motivación la voy a usar para impulsar las letras. Y entonces ahí salió naturalmente esa canción que le puse sueño te extraño porque ya sabes que después que eres mamá ya casi no duermes. Entonces por eso le puse así. Pero es una canción chistosa, con mucho humor y cariño también, mostrando las diferentes cosas que pasamos como mamás. Los quehaceres que tenemos también, trabajamos desde casa. Ahora que estamos en cuarentena, las mamás tenemos mucho más responsabilidades y más cosas que hacer. También mantener como el, ¿cómo te digo? La salud mental de la casa también. Entonces yo quería hacerle como un pequeño homenaje a todas las mamás. En este Día de las Madres en particular, porque es un Día de las Madres que nunca lo hubiéramos esperado, imaginado de esta manera. Y más que nunca las mamás necesitan esa atención, ese cariño, ese apoyo, ese aplauso para ellas. Y como dijiste tú, este mes lo estamos celebrando el mes enterito. Así es que en Estados Unidos lo celebramos el día 10 de mayo y allá en República Dominicana el día 31. Pero el mes entero estamos celebrando a mamá. Así es. Y háblanos un poco del proceso creativo de la canción. ¿Qué tiempo te tomó hacer la canción? Háblanos un poco de los arreglos. ¿Cuántas personas fue involucrada en la música de Sueños Extraños? Bueno, la canción, como te había dicho, vino muy natural. Me puse a hacer algunos acordes en el piano y después de ahí hice como un look y empecé a improvisar diferentes frases, diferentes letras, diferentes melodías. Entonces lo grabé y rápido se lo envié a un muy buen amigo que se llama Yuli Juárez, que es el que le hizo el arreglo a la canción. Y incluso mi esposo me dijo, oh, está chula la canción porque te vino, es muy genuino de lo que hablas. Y luego la incluimos también en el disco Black que lancé hace unos meses. Y ahora para el Día de las Madres hicimos una versión nueva con la participación del multiganador de los Grammys, Luisito Quintero, que es un percusionista. Y súper contenta de poder lanzarla y darle esa atención a todas las mamás en este mes que es para ellas. ¿Te inspiraste en una madre especial? Cuenta quizás la historia tuya o de alguien más. Yo creo que, mira, cuando yo hago conciertos siempre hay muchas mamás que me piden esa canción. Pido al público qué canción quieren escuchar, que conocen del disco. Y siempre es una de las más populares que me piden. Yo creo que es porque muchas personas se identifican. No solamente las mamás, los papás también. Porque también es un laburo, un trabajo compartido. Entonces todos tenemos esos momentos donde necesitamos un poquito de descanso. Y por eso el coro de la canción dice, yo me canso. De una manera así, con humor. ¿Qué planes tienes? Estamos en confinamiento. Tú lo estás haciendo ahí en New York. ¿Qué has hecho en esta cuarentena a nivel musical? A nivel musical es muy interesante. Porque yo creo que hay muchas personas que se sienten como que todo ha parado en cierto sentido. Es verdad, pero para nosotros los músicos que somos creativos o los artistas, siempre estamos componiendo, siempre estamos escribiendo. Entonces, para nosotros es como, ¿cómo te explico? De todas maneras, siempre trabajamos solos en ese sentido. Entonces, en este momento lo que he hecho. ¿Perdón? Y en casa, la mayoría. Sí, la mayoría de tiempo estamos en casa componiendo, escribiendo. Igual, cuando estamos en el estudio grabando o haciendo mezclas, muchas veces es solamente el ingeniero y el músico. Bueno, entonces, para mí no se me hace tan raro. Lo que se me ha hecho más difícil es mantener el balance del trabajo de mamá. Ahora que estamos haciendo enseñanza en casa, con la carrera, porque usualmente yo tenía el día, cuando los niños están en la escuela, poder enfocarme en trabajar en la música, en hacer los arreglos. Entonces, en ese sentido ha sido un poquito más restringido el tiempo disponible, ¿no? Pero he empezado a coescribir con otros cantautores, con otros compositores también. Y por ahí vienen unas sorpresitas para el año que viene. Digo, a sueños de extraño, tú decías que los conciertos te la piden, tanto hombres como mujeres, porque se identifican con la canción. Quizás también no te la piden por, o más bien, quizás también te la piden por el ritmo que tiene la canción. Ah, sí, también, también, porque es una canción que va más en la rama como de salsa. Es una canción bailable y el coro es pegadizo también. Entonces, cuando estoy en concierto, muchas veces escucho la audiencia que me repite el coro y es muy lindo. Me hace sentir muy feliz ver que tengo ese contacto con la audiencia que le he llegado a esa canción. Qué bien. Pues, Jessica, feliz de haber hecho conexión contigo, de saber que sigues haciendo música, de que no paras. Y bueno, ya será esperarte pronto por aquí, cuando todo vuelva a la normalidad. Me imagino que ese viaje... Claro. Eso viene, eso viene. Es una gran alegría haberte recibido nuevamente y ya solo me queda pedirte que invites al público de Música Press a escuchar tu música en las redes y cómo te puedo encontrar en la misma. Ok. Saludos, amigos de Música Press. Los invito a escuchar mi música en Spotify, en YouTube o en iTunes. Y como le había dicho, esta canción, Sueño te extraño, especialmente para las mamás. Le mando un abrazo y un beso a todas. Gracias, Jessica. De esta manera, pues, finalizamos su participación en el programa y, bueno, animar a la gente a que escuche una propuesta totalmente distinta de las madres. Es una ocasión completamente distinta para las madres porque siempre se elogia a las madres, siempre se brinde ese gran homenaje en las canciones. Pero en esta ocasión, es como una especie de queja y de despertar que yo me canso también. Sí. Y también quería mencionar que al final de la canción, la conclusión es que todas las mamás tenemos que sacar tiempo para nosotras. que es súper importante. Igual como uno hace una cita para ir al médico con los niños o lo que sea, saca tiempo para ti a salir a tomar una clase de yoga o a veces un baño, una cosa tan simple así, saca tiempo para ti. Si quieres regresar a la universidad, si había alguna carrera que querías lograr, que no tuviste el tiempo, hazlo. No, porque la vida es solo una y las mamás siempre nos dejamos de última, pero esta vez lo que quiero decirles a las mamás es que vamos también a ponernos ahí en la agenda. Gracias, Jessica. Un fuerte abrazo desde la tierra de tu madre, desde el público dominicano. Espera, pues, de encontrarme pronto. Ya esté aquí o en Nueva York. Ya espero que sí. Gracias a todos. Chao, chao. Música, 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 música. Música prensa. Música. Música. Gracias por ver el video